¡El quién! ¡Hola! ¡Madre mía, Hugo! ¡No llevas! ¡Cuidado, cuidado, que aquí tengo! ¡Oye, mi regalo! ¡Madre mía, amor hermoso! ¡Cancho! ¡Sí, sí, para el desestrés! ¡Mira! ¡Espera, si te lo... ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Espera, Hugo, que me vas a dar a mí! ¡Un momento! ¡Cancho, cancho! Nos vamos Esther y yo a la joya Nos lleva nuestra amiga Liz y voy a enseñarle las pocas que hay en la joya y ahora va a salir ella que está deseando verlas Pues vamos a la joya, Esther, oye Vamos a la joya Vamos Aquí llevo todo para reciclar Ahí está, ahí está la seguridad de la limpieza Hemos limpiado toda la mañana Como los chorros del oro Lo hemos dejado Lo hemos dejado impresionante Mirad cómo está el ascensor este porque están en obra Nos hemos enterado que hasta mayo aquí tienen permiso para hacer obras pero luego como empieza a llegar todo el mundo ya no lo permiten Te has abrigado bien, ¿eh? No, bien, 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 bien Mejor Yo me la pongo en la cintura si sobra pero prefiero que sobre que no que falte Sí Pues nada Vamos a ver si está Liz Dice Liz que vamos a lanchear y le digo yo ¿Pero qué es lanchear? Claro, viene de lunch Pero tú, ¿qué hora es? ¿Qué hora es, chicas? Las doce Y ya vas a comer No es doce Pero vas a comer Es que no he desayunado Es que yo ya hice ejercicio y este es mi lunch Hiciste ejercicio que Liz hace ejercicio en un sitio donde insultan a los papás Porque les da unas palizas que los pobres se quedan derrengados, ¿no? Pero escucha Entonces vas a comer salado Voy a comer salado Y luego a qué otra hora vuelves a comer Como a las cuatro o cinco Anda, tú tienes lo mejor de los norteamericanos y de los mexicanos A las cuatro o cinco ¿Qué comes un plato de comida? Es que depende porque mis hijos hoy tienen muchas clases todo el día Entonces a ver que a como y a día más tarde como otra vez Y luego cenas, Liz Pero vuelves a comer un plato Sí Un plato de comida grande No, porque es una ensalada Es un arroz Sí, una proteína Esto es como un aperitivo, ¿no? Es un aperitivo, sí Y luego cenas, Liz Y luego no, ya no sé Algo ligerito Una ensalada O un yogur O algo ligerito Es que en España somos un poco brutitos Esther, porque desayunamos Perdona El aperitivo Español es el lunch No Sí, yo creo que sí No, porque el aperitivo picamos un trocito y estos tampan Estos comen Pero en España, escucha Desayunamos muy poquito Yo soy de un café y una tostada Y luego comemos a lo bestia A las tres Y cenamos a lo bestia A las diez A las nueve Es que en México comemos Desayunamos temprano Bueno, bien Y bien desayunado Sí, desayunamos Y huevos Y así Pero después comemos Hasta las tres Hasta las tres De la tarde Otra vez una comida Con arroz Con carne Pero en la noche Ya es ligerito Siempre es como Una quesadilla O sea Que lo que hacen Es hacer cinco comidas Es que aquí Aquí te dicen Que hay que hacer cinco comidas Desayunas Algo muy ligero Comes un lunch Después ya Después algo Bueno, un ¿Cómo lo llamar? Un refrigerio Después una comida fuerte Después un refrigerio Después una comida más fuerte Las cinco comidas Pero me ha encantado Lo de lanchear Suena genial Vámonos a Vámonos a Lanchar Es pochado Pero lanchar es mexicano Decir eso No Hola Buenas Liz nos ha pedido un scone Que es mi cosa preferida No sabemos explicar bien Quién es Qué es Es un bollo Pero es como un bollo durito Que me encanta Y un café de americano Aguachiri Un color Todo Liz Ay Mis amigas Vamos a ver a las foquitas Siempre hay ¿Verdad Liz? Yo creo que están aquí No ¿Y ese coche se va? Se ha ido Se acaba de meter Sí Pero hay varios Vamos a buscar Uy Las joyas No Las focas Que no sabemos bien Dónde están Y aquí el mar Está de un azul Azul azulón Turquesa Precioso Ahí se pueden ver Un grupo de Viraguas O barcas Que parece que Que han explotado Dentro de la casa Y salen como un volcán Bueno Mira que bonito es esto Si está la joya Si venís a San Diego La joya es un sitio Obligado de visita Es una preciosidad Es que claro Aquí no construyen Es como Como si todo estuviera Muy protegido Entonces no Mira que color tan bonito Mira que color tan bonito Mira mira Se acercó aquí la boquita Sí Están aquí cerca Pero que fuerte bañarte ahí con ellas Esther está flipando aquí con las boquitas ¿No te esperabas tantas o qué? No No para nada Me esperaba pues como esos dos Ahí Si aquí viven Están como protegidas Oye yo nunca había venido por este pasadito Siempre las miraba desde allá arriba Qué maravilla Qué locura Aquí tenemos 12 croquetas al sol Pero tomando el sol Es impresionante Míralas Vuelta y vuelta Vuelta y vuelta Pues esta es su vida Oye Pero mira la vuelta y vuelta No me gusta el otro lado Que deberíamos aprender de ellas De nuevo un chile de boca al palau Dice Liz que este pobrecito parece un perrito foca Es verdad Un perro te metió algo en las bocas Y tuvieron eso Un perro y una foca tuvieron eso que acaba de pasar Ah el siguiente tercero blanco Se nos ha vuelto a parar el coche chicos Hay tres carros Y el hasta delante Pero me doy la vuelta y me vengo aquí al lado ¿Está quitado el freno? ¿Está quitado el freno seguro? No podemos No me lo quedo Viene nuestra amiga Irene A poner al coche Con otra vez que Eso de pasar la batería Que ya lo hemos hecho otras veces Yo quería quitarme la maldición Algo has aprendido de mecánica ¿no? Sí La verdad es que No me acuerdo que hizo el hombre este Sí La batería no está aquí por ejemplo La batería está ahí detrás Pero el hombre este dijo que no Que poniéndolo en el positivo En el positivo Ya nos valía Y luego este en otro metálico Y el positivo Ahora me voy a ver si es el negro ¿Miramos el vídeo? En el vídeo otro que se nos rompió Igual sale Sí, pero lo edité tanto que no Además es que como te equivoques Es jodidísimo Revientas la batería ¿De verdad? Sí, sí, sí O sea, no tienes que hacerlo bien hecho Claro No puedo poner el negativo Con el positivo Y el positivo con el negativo O sea, la lías Pinchamos la rueda No puede ser verdad Las hamburguesas se enfriándose Las hamburguesas se enfri... Oye, no las comemos en el coche Mira que nos sacamos la hamburguesa Perdona, ¿eh? Madre mía Pero ¿por qué nos pasan tantas cosas A lo largo del día? Yo creo que es Que es alguien que nos lo manda Para sacarlo en el canal Perdona Esto es algo O sea, todas las cosas al azar no pasan Es que parece, chicos De verdad que es para un capítulo nuevo del canal Pero yo ya estoy un poco cansaditas Yo, anda Yo puedo sacar muchas otras cosas en el canal Interesantes que no sean... Que se nos... ¿La negra? ¿La negra? Sí, ¿verdad? Eso dice aquí Positivo en la roja Pero ¿y dónde colocarlo? Irene se tiene que ir Porque no ha habido manera de que pudiera La pobre se ha dado tres vueltas Y ahora este hombre Que es conductor de un taxi Aleja a Hugo No vayas a explotar No puedo explotar Ven Hugo, ven Aleja que ponte allí, cariño Está muy bueno de esas cosas Me da la sensación De verdad que hombre más majo No, no va Ahora no funciona No arranca Pero tú estás... Pero, Esther ¿Tú estás segura que el izquierdo...? Vamos a probar poniendo la pinza En otro sitio Pero... ¡Ay, Dios mío! Voy a ver el vídeo del canal Vale El taxista se va Y no lo hemos conseguido Ha dicho que se tiene que ir Normal Bastante ha hecho Con intentar ayudarnos Que depresión Os parto Pero... Si llorar, reírme Comerme la hamburguesa Joder, de verdad Este cabrón Vamos a comérnosla Sí Sí Vamos a comérnosla Y a pensar Porque estamos Un poquito bloqueados Aquí Es de coña Es de coña Colócalo bien No nos vayan a multar Sí, sí, sí Vamos a empujar Este Hay que echarlo para adelante Un poquito Sí El puti de coche De, de, de Cabrito que nos lo vendió Que todo el rato decía To be honest Para ser honesto To be honest Menos honest Y más En condiciones Ya hemos vuelto De, ya hemos vuelto De comernos la hamburguesa Vamos a intentarlo otra vez Nos hemos estudiado Las excepciones No me jodas No me lo puedo creer Hay que secarlo bien ¿A un chaco? Sí Hay que secarlo bien Voy a poner servilletas De papel Hay que secarlo bien Esto es de coña Mira este chilito aquí Como si fuera Ahí va por servilletas ¡Apa! Dime mail ¿Cómo ha dicho? Tu móvil Que ya se fue Pero has dicho mail Es que como Es la jugada No me estoy Yo creo que no está Vale Así ya está Me está mojado mucho Si lo Sí, no Un poquito Un poquito Bueno Si Hugo está entretenido Ah, mira Por ahí va Bueno Lo primero es Abrir el capón Abrir el capón Abrir el capón Cuando la salga hacemos Se le han pillado los cables en la puerta No, pero mira Mira como lo he dejado Hostia, no No me jodas No, no No, no No, no No, no No, no Antonio, pero ya No, no No, no No, no No pasa nada Hoy llegamos a los 100 mil Está ahí Dios Se le ha pillado en la puerta Oye, yo Está ahí Bueno El lado derecho Uno Dos Dos Y luego Tres Una cosa para los que os pase alguna vez Es muy importante Porque eso no nos ha funcionado con el taxi ¿En qué orden se ponen, no? Sí, sí Primero siempre es el coche que te va a dar El donante Eso es El que te va a dar la corriente Esto no queda demasiado grande No, no Vamos con este Este vive con ya Vamos Este nos mete una batería Que salimos volando Este reventamos de energía Y es que hay tanques aquí A ver, uno que sea majo Que nos hagamos amigos Qué vergüenza Este negro que viene Este no es El de acá El que viene para acá Sí, tú crees Pero Antonio Antonio sal con las esas Hacemos un gesto de Arrancado, chicos Acaba de arrancar Ay, ay, ay Qué emoción Ya lo hemos conseguido Pero fijaos para cuando os pase Es solo el orden El orden en el que pones las pinzas Espero que os haya servido el tutorial Yo creo que ya estamos en directo, chicos Bueno, es 9 de mayo, lunes, 2016 Son las 5.42 de la tarde Aquí dice YouTube, en suscripciones Que tenemos 99.942 45 suscriptores O sea, estamos a 55 suscriptores De conseguir los 100.000 Y tenemos con nosotros A Carlos Morales Enríquez A Fútbol Tutorials A MyRaps A Juanpa A RetroTube A Sebastián A Roberto José González Bueno, sois muchos Los que os estáis uniendo David Gamer Bueno, y queríamos hacer Preguntas y respuestas Porque vamos a llegar a los 100.000 suscriptores Y queríamos llegar en directo Delante de vosotros Olga está grabando para el blog De Olga y Antoine Así que si aparece Ya puede grabar Estoy llorando Ah, está llorando Pues que aparezca Aparece en cámara, ¿no? Pero ¿por qué no apareces por aquí, Olga? Sí Lo que pasa es que con esto Va a por un poquito de delay No, es que esté llorando Es que me emociono Porque Hugo y Antonio Han trabajado tanto Pues que me emociona Mira, sale al rato Me emociona ver que Haya subido tanto Bueno, y gracias a la gente Además que está aquí Y no sigas llorando Porque si no voy a llorar yo también ¡100.012 suscriptores! ¡100.012 suscriptores! ¡Un beso, Olga! ¡Qué guapo! ¡Un beso, Esther! Parece noche vieja Es noche vieja 10 minutos de suscriptores Ahora vamos a volver a bajar Seguro Ahora vamos a volver a bajar ¡Qué rica! Yo estoy llorando Porque Antonio ha trabajado tanto Y Hugo ¡Ahora los suscriptores! ¡Qué es emocionante! ¡Qué guay! Se mantiene, se mantiene Y sube Y sube ¡Enhorabuena, dice Jordi! ¡Ya hemos pasado! Ya hemos pasado Ya me incluyo ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Ay, llorando! Es un poco de tontería Pero... ¡Sí, tío, tío! Un beso Os queremos mucho, canallas Nos vemos En vuestras ¡Pantallas! ¡Gracias! ¡Gracias!